hoy te traigo una noticia que me llena de muchísima ilusión y es que sin importar en qué parte del mundo te encuentres ya puedes realizar un curso en directo conmigo de esta forma yo estaré realizando el proyecto en vivo y tú podrás realizarlo en conjunto el grupo va a ser reducido para poder yo ir verificando y responder todas las preguntas que tengas y todas las dudas que tengas durante el curso también existe la posibilidad de hacerlo one by one de esta forma son cursos personalizados en directo donde podemos ajustar la fecha y el horario según sea tu conveniencia así que tienes estas dos nuevas posibilidades la primera para cursos en grupo y la segunda para cursos personalizados estos cursos online lo vamos a hacer gracias a dos cámaras web la primera en la parte superior para que puedas ver con detalle todo lo que voy realizando y la segunda en la parte frontal para que tengas una segunda vista del proyecto y además puedes observar todas mis indicaciones y también yo podré observarte ya que el grupo es muy reducido o en curso privado y darte todas las correcciones aunque estemos a kilómetros de distancia para que tu proyecto quede ideal así que te espero en caseuniversity.com donde estaremos organizando cursos para grupos y donde puedes elegir cursos particulares chao